¡Vuelven las ferias y fiestas de la solidaridad y el retorno a Barichara, el pueblito más lindo de Colombia! Festival de bandas de marcha, gran cabalgata, desfile de carrozas y comparsas, eventos culturales y deportivos, y las verbenas populares, con la presentación de la orquesta de Gerardo Amado, los corridos del Grupo Tornado, Robinson Damián y los embajadores vallenatos. ¡Que te perdone yo, que te perdone! Como si yo fuera el santo cachón, ¿qué tal? Mi querida gente de Barichara, Santander, les saluda Robinson Damián, de los embajadores vallenatos, para invitarlos a las ferias de Barichara este 12 de octubre. Los clásicos del maestro Fabián Corrales. Mi querida Barichara, te saluda tu cantautor Fabián Corrales, y este 13 de octubre voy a estar allá con todos ustedes, en sus ferias y sus fiestas, con mis canciones bonitas, con todos mis éxitos, esos que te gustan a ti, parranda segura, parranda sabrosa. Y la gran celebración del Día del Campesino, con Gentil y Zucarranga, y el regreso a casa, de los K. Ramones. Hola amigos, los saludan los K. Ramones. Y queremos hacerles una invitación muy, muy especial este lunes 14 de octubre, a gozar y a parrandear con nosotros, en las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno 2024, en Barichara, Santander. Allá nos vemos una invitación que hace su alcalde, el arquitecto Milton Chaparro, y el comité de ferias y fiestas. Ahí estaremos cantando todos nuestros éxitos y lo mejor de la música carranguera. Y ya saben, ponte a la moda. ¡Baila carrangas! Del 11 al 14 de octubre, vive la mejor feria de la provincia en Barichara, el Balcóncito del Cielo. ¡Lo esperamos! La carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo mundo a parrandear.